Mira, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, les condenó a trabajar. ¿Ves cómo currar es un castigo? Por eso debería estar contento de no encontrar trabajo. Pues yo prefiero pensar que existe el destino y que es un cabronazo. ¿El destino un cabronazo? Pues ya me dirás la mierda de vida que me ha dado sin comerlo ni beberlo. Pues ahora que ya sabes lo que hay que hacer, deshacen la cama, le das la vuelta al colchón y la vuelves a hacer. ¡Cómo odio las tareas del hogar! Y encima no están retribuidas. Bueno, pues las mujeres las llevamos haciendo siglos. Pues qué pena que no sigáis haciéndolo unos añitos más. ¿Es que tú eres feliz? Mucho. ¿A pesar de la vida que te doy? A pesar de eso. ¿Y a pesar de lo feo que eres? También. Claro, por eso dicen que los tontos son más felices. Aclárame eso, ¿qué quiere decir? Que te ha propuesto que te quiere... Continuará en el siguiente capítulo como pasa en las series. ¿Tú cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Ahora mismo te lo digo. Lo veo completamente vacío. ¡Hala! Se acabó la gilipollez del vaso. ¿Qué pensabas decirle a Gemma de mí para convencerla? Que la tienes tremenda. ¿Qué? Que sí, que te la he visto así accidentalmente en el cuarto de baño y que el tamaño sí que importa. Eso tiene que catarlo para saber lo que es bueno. Pero eso es mentira, si tú no me la has visto. Ya, pero me lo imagino. No hay más que verte el cuerpo. Como lo tengas como el cuello, macho, envidia, qué cabrón. Pero si con esto no te puedes ni sentar. ¿Por qué no? Porque se te vería hasta... Las bragas. Sí, claro. Ah, no te preocupes, ya lo sé. Y por eso mismo me he comprado estas braguitas a juego. ¿Cómo? ¿Te has comprado unas bragas para que se te vean cuando te sientas? Sí, ¿cuál es el problema? Entonces, él empezó a acariciarme con sus poderosas manos. Y ahí fue ya cuando le soltaste el tortazo. No, no, porque es que me quedé como paralizada. Y es cuando él aprovechó para besarme en la boca. Y ahí ya sí que sí, claro. Ahí le soltaste una de tus tortas. Tampoco. ¿Tampoco? Soy la madre que me parió. Yo voy a llamar ahora mismo al Club de los Cornudos de España. ¿Cuándo me vas a enseñar a hacer soducos? Sudokus, sudokus. Ya que tú no vas a aprender nunca a decir sudoku. Pues sí, tú también, soducos. Y así no me tienes que ir corrigiendo cada vez. También te he comprado unos bañadores. ¿Ah, sí? Sí. Aquí están. ¿Estos son bañadores? Sí, claro. ¿De hombre o de gay? No me digas que no te gustan porque son lo último de lo último. Tienes razón. Lo último que yo me pondría. Y eres tú, eres tú, eres tú la chica con la que flipé. Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Eres tú, eres tú la chica con la que flipé. Eres tú, eres tú y esta vez yo que soy. No eres tú, no eres tú la chica con la que soy. Y no eres tú, no eres tú. Y es la que siempre es por rica. Eres tú, no eres tú la chica con la novia y flipé. ¿Tú Yolanda era muy guapa? En primer lugar, no era mi Yolanda. Bueno, me has entendido perfectamente. ¿La que trabajaba contigo? Pues sí, también era atractiva. Pero vamos, es que en esos puestos de trabajo pues suelen poner a chicas monas y hasta cierto punto es lógico. ¿Lógico? Pues sí, porque siempre es mejor que te atienda una chica guapa que no otra más... ¿Otra más fea? Dilo, dilo, dilo. No, menos llamativa. Ya, eso es machismo, Fernando. Machismo, qué tontería. O sea, que tú prefieres que te atienda una guapa cuando vas a un sitio. Yo quiero que me atienda alguien competente. Sea mujer u hombre, a mí me da igual. Pero si es mujer, mejor. Hombre, sí. Y si es guapa, mejor todavía. Claro que sí. Eso es machismo puro y duro. No, no, de machismo nada. Que no tiene nada que ver la belleza con el machismo. No, no, si está muy bien pensado por parte de las empresas. Porque claro, tú vas a presentar una reclamación y de golpe en el mostrador te encuentras a una chica monísima tipo Charlisteron, que claro, nada más verla pues ya se te cambia el carácter. Y entonces se acerca a ti y te dice con una sonrisa encantadora. Buenos días, señor. ¿Deseas que le sirvan algo? Y a ti se te olvida lo que ibas y ya empiezas a babear. Oye, oye, no lo dirás por mí. No, lo digo por todos los hombres en general. Y como tú eres uno, pues también va por ti. Yo lo que no soy es imbécil. A ver si te crees tú que me voy a dejar engatusar por una mujer por muy atractiva que sea. Ay, dice que no. Pero si hasta cuando llega Gema se te cambia la cara. No, hombre, no. Gema, no. Gema, lo que pasa es que me cae muy bien. No tiene nada que ver eso con la belleza. Gema es una buena chica. Qué falsos sois los tíos, ¿eh? No vayas de digna ahora, por favor. O me vas a decir que cuando ves a Rubén no te tiemblan las carnes. Ay, cállate. Qué ordinario sé de que te tiemblan las carnes, que suena gorda. ¿Vas a negar que en su presencia se te altera el ritmo cardíaco? Lo niego rotundamente. Mira, a mí Rubén me parece pues un hombre muy atractivo. Pero eso no significa que a mí me tiemblen las carnes como si fuese una ninfoma. Anda, que lo que tú darías es porque el checo te echara un buen rapapolvo. Pues no. No me lo creo. No te lo crees porque tú eres un hombre y los hombres tenéis la mente más calenturienta. Y lo que no es la mente también. Las mujeres nos tomamos el sexo pues con más serenidad. Con menos instinto animal. Claro. ¿Me vas a decir que nunca te has imaginado montándotelo con el checo? La verdad es que no. Pero si cuando te dio aquel masaje se te ponían los ojos en blanco. Bueno, pero porque los da muy bien y tiene muy buenas manos. Claro. Y eso que todavía no te las ha puesto donde a ti te gustaría. Y Fernando no es amorboso. Oye, que solamente te estoy probando, a ver cómo reaccionas. Pues ya ves que muy bien. Dicen que la carne es débil. ¿Y qué? Que tú tienes mucha. Hasta aquí vas a llegar tú. Hasta aquí vas a llegar. ¡Loma! Hasta aquí vas a llegar. ¡Loma! ¡Loma! Hola. Ah, hola. Voy a prepararme una tila. ¿Quieres una? No, gracias. Yo por ahora estoy muy tranquilo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Es que no cojo el sueño. Cuando empiezo a dar vueltas en la cama prefiero levantarme y ponerme a hacer cosas. Depende cuántas horas necesitas. ¿Cuántas duermes? Pues si duermo menos de ocho ya estoy cansada. Reconozco que soy muy dormilona. ¿No puedes dormir porque te preocupa algo? No, pero es que cuando no está Gonzalo me cuesta más coger el sueño. Sí, pues debería ser al revés. ¿Y por qué al revés? Porque cuando él está tardáis más en dormiros. Y ya sabes por qué. Pero una vez que terminamos cogemos mejor el sueño. Es que ejercicio físico es lo que tiene. ¿Qué pasa? ¿Que nos espías? No, ¿por qué? Ah, no sé. Como parece que sabes muy bien lo que hacemos. Es por tanta pasión que ponéis ahí. ¿Qué quieres decir? Que silenciosos precisamente no sois. ¿De verdad se nos oye mucho? Bueno, si estás en el salón con la tele muy alta, no. Qué vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Pues porque se nos puede estar escuchando sin que nos demos cuenta nosotros. Tío, que la habitación de Paca está al lado. Pero bueno, mientras paguéis el suplemento, no creo que haya algún problema con ella. Lo malo va a ser si una noche se cuela a tu novio sin que ella lo sepa y os pilla en plena movida. Uy, nos pone hasta... ¡Multa! ¿Qué estás oyendo? ¿Que se te ha puesto esa cara de tonto? ¿Que qué estás oyendo? ¿Qué? ¿Que qué estás haciendo? Luego me lo dices, que ahora no te puedo oír. ¿Qué haces? Que no te entiendo. ¿Qué coño de gestos son esos? Ya que no me oías, te he hecho una pregunta hablándote por señas. Anda. ¿Desde cuándo sabes todo ese lenguaje? Si es muy fácil. Mira. ¿Que qué estabas oyendo con esa cara de tonto? Ay, pues es verdad. ¿Que dominas el lenguaje de los gestos? Oye, ¿tú no querías un trabajo? ¿Te podrías contratar de traductora de gestos? A lo mejor te contrata algún chalado como tú. ¿Cómo te molesta que sepa más que tú? De lo único que sabes más que yo es de tocar las narices. Uy, qué asco. Con lo que te moquean. Anda, déjame en paz. Que con lo feliz que yo, habrás tenido que venir a fastidiarme. Bueno, pero todavía no me has dicho qué es lo que estabas oyendo. ¿Qué? 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 Una revista. Pero estas de las mías, ¿no? Bueno, tuya y mía. Estos son bienes gananciales. ¿Y de cómo te interesa a ti la revista femenina? Es que como a las mujeres no hay quien os entienda, pues he pensado que leyendo esto a lo mejor me ayuda a comprenderos mejor. Oye, oye. Que las mujeres no estamos locas, ¿eh? No. Locas no. Raritas. ¿Raritas? Pon aquí. Eso suena fatal. A ver, ¿qué quieres decir con raritas? Pues eso, que sois complicadas, contradictorias, o sea, raritas. Y como venís sin manual de instrucciones, pues no tenemos ni puta idea de cómo manejaros. Manual de instrucciones, Fernando, que no somos aparatos. Pues es una pena, porque a los hombres los aparatos se nos dan muy bien, todo lo contrario que a las mujeres. No sé por qué me da que esta conversación va a terminar en bronca. ¿Lo ves? Si fueses un aparato, ahora mismo te apagaba. Y podrías seguir leyendo tranquilamente. No, has empezado tú con la discusión con lo que has dicho. Pues si has empezado tú, pero si yo estaba aquí tranquilamente leyendo cuando os aparecí y te me has preguntado por la revista. Ah, ¿entonces qué quieres? ¿Que me metan en la cama y que no diga nada? Pues mira, si no es para decir, cariño, vamos a hacer el amor, mejor no abras la boca. Vale, no te preocupes, que no voy a decir ni mo. ¿Ves qué bien? Así se solucionan estas broncas. Las discusiones hay que cortarlas a tiempo. Claro, si no se habla, no se discute. Si nosotros ya nos lo tenemos todo dicho, Paloma. Pues no me gusta nada que se nos oiga cuando hacemos el amor. Es un fastidio, porque me cohibe mucho. ¿Qué es cohibe? Cohibir viene a significar lo mismo que cuartar. Ah, pues me has dejado igual. Quiero decir que me da corte que me escuchen. Nunca he entendido por qué la gente se avergüenza del sexo. No les importa discutir en el público, pero sí que les oigan hacer el amor. Menuda chorrada. Puede que tengas razón, pero es la educación que hemos recibido. A mí sí que me fastidia oíros. ¿Sí? Sí, porque me da mucha envidia. Tonto, pensé que hablabas en serio. Yo casi nunca hablo en serio, me aburre mucho. Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo de personal? Si no te apetece contestarla, no hace falta que lo hagas. Pues claro, no creo que me vas a obligar a responderla. ¿Por qué nunca traes chicas hasta casa? ¿Qué pasa? ¿Tú también me espías? No, pero si las trajeras nos habríamos dado cuenta. No traigo mujeres porque no me gustan, pero creía que ya lo sabes. Tampoco traes chicos. No traigo porque prefiero que por ahora no sepan lo que soy. Ay, nunca sé si me estás hablando en serio o no. Ah, ¿que todavía no sabes si soy gay o hetero? Pues no, la verdad es que me tienes bastante desconcertada. ¿Y ese es el instinto que dicen que tenéis las mujeres? La culpa es tuya, que desde que te conozco no haces más que jugar al equívoco. Bueno, pues te creí más intuitiva para esas cosas. Soy periodista, no psicóloga. Ah. Será imbécil. Cierra los ojos para no verme. ¡La novena! Anda, coño. Pero ¿desde cuándo dan novenas por la radio? Yo creí que solo daban misa. Y tiene cara de estar gustándole. Esas son cosas de la edad. ¿Me quieres dejar en paz? ¿Desde cuándo oíste rezar por la radio? ¿Pero qué hablas de rezar? Ah, ¿cómo me has dicho que estabas oyendo una novena? La novena de Beethoven. Ah. ¿No sabes quién era Beethoven? Sí, un carpintero. ¿Un carpintero? Sí, ¿no decías tú que hacía sinfonías? Sinfonía, Paca. Hacía sinfonías. Ya decía yo que me sonaba de algo. Es un compositor alemán. Ya. Pero ¿para qué escuchas tú eso si no sabes alemán? Ay, Paca, es música orquestal. No hace falta entender nada. ¿Y para escuchar eso hay que poner cara de tonto? Para escuchar eso se pone la cara que se quiere. Y yo pongo la que me da la gana. ¿Quieres dejar que siga escuchando? Uy, a lo mejor ha acabado ya. No, no acabo todavía, porque estaban en el andante. Ah, que vienen los músicos andando. Entonces no es una orquesta, es una banda. Te haces el listo y luego no sabes nada de nada. Paca, el andante es un movimiento. Ya lo sé, por eso se dice que el movimiento se demuestra andando. Anda, 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 déjalo. ¿Qué eres tan ignorante que es imposible mantener contigo una conversación medianamente sensata? ¿Serás grosero? Me llama ignorante y luego me deja con la palabra en la boca. ¿Me vas a dejar en paz de una vez? ¿Pero qué dices ahora? ¡Que te vayas a la mierda! Un momento. Has dicho, a las mujeres no hay quien os entienda. ¿Eh? ¿Y qué? No, no, que has hablado en plural. ¿A qué otras mujeres te refieres? ¿A ninguna? No, no, tendrías que haber dicho, a ti no hay quien te entienda. Pero lo que has dicho es, a las mujeres no hay quien os entienda. Vamos a ver, ¿a qué otras mujeres tienes que entender tú? A tu madre, por ejemplo. Pero que a mi madre no la entiendes porque no te da la gana. Venga, Paloma, por favor, si a tu madre no la entiendes tú tampoco. Eso no es verdad. A ver, tenemos pequeños rocecillos porque las dos tenemos un carácter fuerte. Sí, claro. ¿Y tu padre? ¿Qué? ¿Mi padre qué? Que tu padre tampoco la entiende lo más mínimo. Bueno, porque llevan muchos señores de convivencia y lo normal. Ahora va a resultar que tu madre es un ángel de bondad y la culpa es de los demás. Hombre, no, tampoco. Yo conozco los defectos de mi madre. Pues menos mal. Pero también conozco sus virtudes. ¿Ah, sí? ¿Pero tiene de eso? Sí, sí tiene. Todo ser humano tiene su lado bueno. Claro, pero para eso hay que ser humano. Oye, Fernando, no te pases ni un pelo que estás hablando de mi madre. Joder, Paloma, por favor, a ver, dime una cualidad positiva que tenga una. Venga. Bueno, pues, mamá es... ¿Ves cómo tienes que pensarlo, que no te sale así de golpe? Es muy cariñosa. Sí, eso es verdad. Lo único es que solo se quiere a ella. También es muy humana. Sí, claro, lo dirás porque tiene mucha humanidad, ¿no? Ah, también ha sido siempre una esposa fiel. Nos ha jodido porque no ha encontrado ningún candidato para ponérselos a tu padre. Fernando. Sí, es verdad, coño. No, no es verdad. Mamá nos ha acostado con otro porque no ha querido. Porque no ha querido el otro. A mamá también se le da bien la cocina. Eso es verdad. La deja siempre limpísima. Ah, y también es muy lista. Sí, sobre todo cuando se hace la tonta. Oye, yo no sé por qué le has cogido tú tanta manía, ¿eh? Porque es que soy muy maniático. Mira, pues, aunque no te lo creas, mamá, a ti te quiere. Sí, me quiere bajo tierra con una losa de 500 kilos encima para que cuando me entierren vivo no pueda salir. Bueno, pero eso le pasa a todas las madres que nunca le parecen bien las parejas de sus hijos. Además, mamá piensa que yo tendré que haber aspirado algo mejor. Entonces, ¿por qué no evito nuestra boda? Porque entonces él ha sido el único candidato. O sea, que fui elegido por aclamación. Qué bien, ¿cómo se le queda uno al cuerpo? Dos votos y una abstención. O sea, que todavía no sabes si me gustas o no. A lo mejor lo que me pasa es que no quiero descubrirlo. Lo que sí que me puedes decir si yo te gusto a ti. ¿Te refieres a si me gustas como amigo, como compañero de piso, como fisioterapeuta? Sabes perfectamente a lo que me refiero. Como amante, como hombre. Pues, teniendo novio, prefiero no contestarte a esa pregunta. O sea, te gusto. ¿Lo ves? Siempre acaba saliendo tu lado vanidoso y fatuo. ¿Qué es futuo? Fatuo. Y significa presumido. ¿Cuántas palabras españolas no conozco? ¿Cómo me fastidia eso? ¿Qué dices? ¿Y hablas en español genial? Sí, pero sigue habiendo muchas palabras que todavía no sé lo que significan. Pues mira, hoy has aprendido tres palabras nuevas. Cohibir, coartar y fatuo. Oye, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no hacemos entre nosotros un... ¿Cómo se llama esa palabra cuando tú miras algo y yo traigo algo de cambio? ¿Intercambio? Sí, eso. Un intercambio entre nosotros. ¿Intercambio de qué? Tú me vas a dar clases de enseñarme las palabras en español que no conozco y hoy voy a ser tu entrenador personal. ¿Mi entrenador personal? Sí, para ponerte en forma. Ah, ¿tú crees que yo necesito ponerme en forma? Bueno, con ese cuerpazo y con los ejercicios que yo conozco te puedes poner impresionante del todo. Eso tiene un peligro. ¿Cuál? Que me ponga tan atractiva que no seas capaz de resistirte a mis encantos. Resistiré. Yo cuando quiero puedo tener mucha fuerza de voluntad. ¿Qué te parece a mi plan? Bueno, no me parece mala idea. ¿Podemos probar? Genial. Da gluten. Se dice dabuten. ¿Pues lo ve? No da gluten, dabuten. Pero ahora ves que te necesito, ¿no? Sí. A ver, dabuten. Da gluten. Eso. Es eso. Genial, dabuten. Muy bien. Ahora bien, ¿no? Da gluten, no dabuten. ¿Qué susto, cariño? ¿Qué te ha pasado? Joder, qué barbaridad. Casi me deja sordo. Pero, pero ¿por qué has dado ese respingo? El sonido. Que ha pegado un subidón. Bueno, a lo mejor es que la orquesta se ha puesto a tocar más fuerte. Me zumban los oídos, ¿eh? Sí, es que esos coñazos no pueden ser buenos. A lo mejor Beethoven se quedó sordo por sus sinfonías. ¿De tomen un coñazo? Tú no sabes lo que dices, chica. Pues a ti te ha dormido. Hombre, porque es tarde por la noche y me ha cogido ya cansado. ¿Y por qué es un coñazo? Bueno, un día te voy a llevar a un concierto, verás cómo cambiar de opinión. Ay, sí, 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 sí. ¿De Bisbal o de Ricky Martin? ¿Qué dices, chica? Te voy a llevar a un concierto de música clásica. Ah, no. Ah, ese vas tú. Mujer, sé que no me gusta ir solo. Bueno, pues te llevas a tu madre y así la rematas. Venga, tonta, ¿no quieres probar? No, me apetece más probar comida. Oye, no habrás tenido tú nada que ver con la subida esa del sonido, ¿no? ¿Yo? Uy, pero si ni siquiera sé cómo se hace. ¿Por qué será que no me fío de ti? Porque no soy de fiar. Cada vez que mantengo una conversación con Rubén, acabo totalmente desconcertada. ¿Es de este tipo de hombres que te provocan a la vez atracción y rechazo? Quiero a Gonzalo y me llena, tanto como novio como amante. Pero tengo que reconocer que Rubén despierta a mí cierta curiosidad femenina. Y me crispa cuando juega a no dejar claro si es hetero o es gay con esa ambigüedad. Yo creo que es una táctica para que yo le vaya detrás y acabe cediendo a sus pretensiones. Pero si piensa que voy a caer en su trampa, lo lleva claro. Porque no tengo ninguna intención. Aunque a veces siente alguna tentación, la verdad. Hola, Gemma. Hola, Paloma. ¿Qué tomas? Un té verde. ¿Solo vas a tomar eso para desayunar? No tengo hambre y luego tomaré cualquier cosa en la tele. ¿Estás seria? ¿Estás preocupada? Me preocupa mi futuro. Oh, sí, de verdad. ¿Tanto te sorprende? Hombre, pues sí, la verdad. Joven, atractiva, periodista, con un puesto ya en televisión. Vamos, pero si se te ve un futuro prometedor. Me refería a mi futuro sentimental. Ya, que has tenido problemas con Gonzalo. No, que va, si con él va todo muy bien. Tenemos una relación maravillosa y lo tengo todo muy claro. No, pero... Dudas, ¿no? Seguro que tienes dudas. Sí, me entran dudas cuando me pongo a pensar en el futuro a medio y a largo plazo. Mmm, ya. ¿Pero qué clase de dudas? Pues que no estoy segura si será bueno dedicar toda tu vida a un solo hombre. Mira, bueno no es, pero dedicarse a varios es mucho peor. Es posible, pero así al menos tendrías más experiencias y conocerías a otros hombres, no sé. Vamos, que quieres tirarte a Rubén y no sabes cómo decidirte. ¿Por qué haces eso? A ver, pues porque ayer os escuché ahí de palique en el comedor y me pareció que estabais más, pues eso, más a gustito que de costumbre. ¿Nos estuviste escuchando? No, es que yo salía de la habitación para ir al baño y entonces de golpe vi que estabais ahí como los dos solos. Ya, o sea, que te quedaste un ratito escuchando en lugar de irte al baño directamente, ¿no? Bueno, pero muy poquito en el pasillo. Hablando en plata, que nos escuchaste toda la conversación, Palomo. A ver, toda no, pero es que se me pasaron las ganas de hacer pis. Ya, me parece fatal lo que has hecho. Ya, ya, si a mí tampoco me parece bien. Si es que yo antes no era así de cotilla, es que me han hecho. ¿Qué te han hecho? Pues sí, me han hecho las revistas de corazón, todos esos programas en los que están chicos y chicas ahí con cámaras, viéndoles todo el día. Y oye, mira, pues que me han hecho una cotilla entre unos y otros. Pues te pediría, por favor, que en mi vida no te volvieras a meter, ¿vale? No, pero si eso lo estaba escuchando. A ver. Esto de haber conocido a Gemma me tiene hecho un lío. Con lo claro que yo lo tenía antes, siempre he pensado que habiendo tantas mujeres guapas y interesantes, ¿por qué comprometerse con una sola? Y sobre todo, ¿por qué renunciar a la experiencia de hacer el amor con otras, con muchas? Me parecía una tontería conformarse con menos. Pero ahora, cuando pienso en Gemma, siento que me gustaría que ella fuese mi chica, mi única chica. Aunque solo sea por un tiempo. No sé, esto debe haber sido un virus o algo así, o no me lo explico. Coño, Rubén. Hola, Fernandito. ¿Cómo que estás tú aquí a estas horas? Tenía un masaje pronto, pero me lo anularon. Y ahora estaba aquí haciendo tiempo y pensando un ratito. Coño, pues eso está muy bien. Pensar está muy bien. Yo antes lo hacía mucho. ¿Y ya no? Pues no, porque ahora que me pongo a pensar me entran unos cabreos que no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Entonces lo mejor es que no pienses. Ya, pues eso es lo que hago. Dejarme llevar por los putos acontecimientos. Vendrán tiempos mejores. ¿Tú crees? Hombre, aquí en España decís que la esperanza es lo último que se pierde. No, no, no. Lo último que se pierde es la vida. Primero pierdes el trabajo, luego pierdes el pelo, luego la esperanza, y ya por último las pichas y te meten en un cajón como los calcetines. ¡Y hasta luego, Luca! Veo que te has puesto muy elegante. Sí, es que hoy tengo una entrevista de rechazo. ¿Quieres decir de trabajo? No, 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 de rechazo. Porque en cuanto me ven me rechazan sin dejarme abrir la boca. ¿Es que no les entregas un currículum? Sí, pero se lo pasan por el culum. Buenos días, chicos. Hola, jefe. Buenas, suegro. ¿Qué hacéis aquí? Pues mira, haciendo tiempo. Este para ir a trabajar y yo para ir a mendigar trabajo. ¿Os ocurre algo? ¿Por qué dices eso? Porque tenéis los dos carita de problema. Uy, no, yo no. Yo estoy feliz. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo sexo, no tengo dinero. Vivo con mi suegra. ¿Cabe mayor felicidad? No. Pues eso. Te advierto que anoche no pude escuchar casi nada. Hablaba ahí muy bajito. Si es por eso, tranquila, que la próxima vez hablaremos más fuerte para que no te pierdas nada. Mira, Gemma, perdona, pero es que hay tan poca magia en mi vida, pues que me tengo que fijar un poco en las demás, a ver si así... ¿Y por qué no te dedicas precisamente a conseguir que en tu vida haya más magia, como dices? ¿Ah, sí? A ver, explícame cómo. Trabajo un montón de horas, cobro una mierda, Fernando está en el paro, vivo en casa de mis padres, no me puedo ir ni de vacaciones, vamos. Conseguir magia en mi vida sería un milagro. ¿Ves de dónde vienen mis dudas? El matrimonio no es la solución. Y en no casarte tampoco, si es que esto está mal montado, hagas lo que hagas. ¿Te arrepientes de haberte casado? A ver, yo arrepentirme me arrepiento diez veces diarias, pero te digo una cosa, me arrepentiría muchísimo más de no haberlo hecho. ¿Tú crees? Sí, sí. Mira, dicen que el matrimonio es como un castillo sitiado. Los que están dentro quieren salir, los que están fuera quieren entrar. Pues sí. Yo creo que el ser humano es un ser contradictorio por naturaleza, que lo debe de llevar en los genes. Pues sí, porque mira, yo creo que sin Fernando sería mucho más desgraciada de lo que soy con él. Entonces, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Me aconsejas que siga siendo mujer de un solo hombre? Mira, si quieres a Gonzalo y te satisface como hombre, a muerte hacía un futuro con él. Juntos para todo. Tienes razón, si es que en el fondo lo tengo claro. A muerte con Gonzalo. A muerte. A muerte. A muerte con Gonzalo. Pero yo no, yo no voy a muerte. Mamá, ¿estabas escuchando? ¿Cómo se nota que eres su hija? Bueno, que Gemma sea una pardilla tiene su paso porque todavía es muy joven, pero que lo pienses tú, tiene delito. Pero mamá, ¿qué dices? Le estabas aconsejando que fuera monigma. Monógama, mamá. No me corrijas, que te estoy echando la bronca. ¿Le estabas diciendo que sea fiel a un hombre toda la vida? Pues sí, sí, eso le estaba diciendo, sí. Bueno, tú no le hagas caso a esta, porque lo único que ha aprendido en la vida es a poner inyecciones. Oye, ¿ese es el concepto que tienes de mí? Hija, te quiero mucho, pero si eres tonta, eres tonta. Vaca, ahí no lleva razón, ¿eh? Paloma es una gran mujer. Ah, claro, lo dices por el tamaño. Mamá, por favor, te pido que no me pierdas el respeto. Te lo perdiste tú al casarte con ese enano y capullo. ¿Y tú? ¿Yo? Sí, ¿a ti qué te pasa? Mi problema es que creo que me he enamorado. ¡No jodas! ¿Ah, sí? ¡Qué putada! ¡Qué gozada! Tengo todos los síntomas. ¿Lo dices como si fuera una enfermedad? Es que es una enfermedad. ¡No estoy de acuerdo! Y lo jodido es que cuando te curas te das cuenta de que ya te da igual porque te has encadenado de por vida. ¿Encadenado? Sí, señor. ¿Por qué te crees que se llama conyugal? Porque es como ponerte un yugo, como lo que le ponen a los bueyes. Pero no le hagas caso a este, que es un egoísta y un derrotista. No, sí, yo pienso como él. ¿Ah? ¿No estás feliz de haberte enamorado? Claro que no. Eso no, el amor es un coñazo. Un coñazo total, díquesis. Yo no quiero una mujer para toda la vida. Claro que no, habiendo tantas y tan buenas. ¿Pero qué dices, Rubén? Eso es lo verdaderamente maravilloso. Elegir a una mujer que sepa compartir contigo todo lo bueno y lo malo que te va a ocurrir en la vida. Sí, pero cuando te casas todo es malo. ¿Pero tú de qué hablas, parásito? ¿Parásito yo? Hombre, claro, porque te mantiene tu mujer y te hemos acogido tus suegros. ¿Qué es un parásito? Uno que vive a costa de los demás. Ah, entonces sí que eres un parásito. Ahora resulta que me he convertido en una garrapata. Así que no te quejes del matrimonio. A mí siempre me ha gustado disfrutar de las chicas. Nos ha jodido, como a todos. Ha habido meses que he estado hasta con ocho. ¿Con ocho diferentes? Y seguro que estaban todas buenísimas. Joder, yo creo que no he estado con ocho en toda mi vida. Yo no he estado ni con dos. ¿De verdad? He tenido dos novias. Lucía, que no se dejó. Y Paloma, que me dijo que se dejaría cuando nos casáramos. Claro, porque mi hija era una chica decente. Ya, pero es que nos casamos y tampoco se dejó. ¿Lo ves? Eso es lo que yo no quiero. Por eso no me quiero enamorar. Oye, por cierto. ¿De quién te has enamorado, si puede saberse? Os lo digo si me guardáis el secreto. Yo sé de quién. ¿Ah, sí? O de Gema o de Gonzalo. ¿Qué dices? Perdona, chico, no te ofendas. Es que he oído que eres un poco mariposón. ¿Mariposón? Si se refiere a un invertido. ¿Invertido? Afeminao. Afeminao. Coño, de la acera de enfrente. ¿Qué? ¡Gay! Ah. Joder, con la cantidad de palabras que hay en español para designar a un mariquita, resulta que de la única manera que se ha enterado es con una palabra inglesa. Ay, qué joder. Yo me casé por amor y bien orgullosa que estoy de haberlo hecho. ¿Y qué quieres decir? Que yo no me casé por amor. No discutáis, por favor, que me siento responsable. Ah, tú sabrás, pero a mí me da la impresión de que tú nunca has querido a papá. ¿Ah, no? ¿Y gracias a quién crees tú que viniste a este mundo? Hacer el amor no significa amarse. Os pido, por favor, que no discutáis. Tú no te metas bonita, que no eres de la familia. Y tú no te metas con ella, que lo único que hace es ayudarnos. Y tú no te metas conmigo, que lo único que quiero es discutir un poco. No olvidéis que sois madre e hija. ¿Y eso qué? Que no debéis discutir. Al revés, en la familia es el donde más se discute. Eso es verdad. A mí me quitas las broncas con Benito y me matas. La culpa de vuestra discusión ha sido mía, por preguntarle a Paloma su opinión. Si yo tuviera tu edad, tu cara y tu cuerpo, aprovecharía la vida a tope. ¡Mamá! Si te vas a escandalizar, vete a otro sitio. ¿Y a qué llamas tú vivir la vida a tope? Lo primero que yo haría si fuera tú sería cepillarme a Rubén. ¡Paca! ¡Mamá! O ya lo has hecho y no nos hemos enterado. Por supuesto que no. Pues cuanto antes lo hagas, antes salimos de dudas. ¿Qué duda? Yo quiero saber con certeza si Rubén es gay. ¿Pero por qué iba a ser gay? Porque cuando se metió en mi cama no me hizo cositas. Y eso es muy sospechoso. Pero vamos a ver, mamá, por Dios, ¿qué cositas querías que te hiciese Rubén? Lo que no te hace a ti tu marido, que es un inútil y un impotente. Vamos, vamos, ¿nos pongáis a discutir otra vez? No, no, pero si es que con ella es imposible. Mira, tengo unas ganas de largarme de esta casa. ¡Coño! Pues vete, coge la puerta y ya sabes dónde está, que entras y sales todos los días. Bueno, pues un día voy a salir y no voy a volver a entrar. A ver si es verdad, pero te llevas también a tu marido, ¿eh? No es la cosa que los basureros luego no se lo quieran llevar. Mamá, es que no para, ¿eh? Creo que me estoy enamorando de Gema. Ay, no me extraña, porque es una chica estupenda y además es preciosa. Me la quieres quitar, ¿eh, cabrón? ¿Cómo? ¿Pero qué dices si no es tuya? Pero yo la vi antes que él. Pero si tú estás casado, chico. Gema tiene novio. Y además estás casado con mi hija, para que te enteres. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, que si la engañaras a Paloma te la verías conmigo. ¿Tú no harías la vista gorda? Pues claro que no. ¿Qué es la vista gorda? ¿La inflamación de los ojos? Tú estás haciendo muchas preguntitas hoy, ¿eh? Es que decís palabras que no entiendo. Luego te digo dónde está el diccionario para que busques lo que quieras. Te lo agradezco, pero no hace falta. Gema me ha dicho que me va a dar clases. ¿Qué? Sí, hemos quedado que ella me va a enseñar las palabras que no conozca y yo la voy a poner en forma. Ah, no, 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 no. A mí no me la cambies, ¿eh? Que a mí me gusta la forma que tiene. ¿Que os vais a dar clases uno al otro? Sí. ¿En vuestros dormitorios? Sí, claro. Pobre Gonzalo, está predestinado. ¿Predestinado a qué? A ser un cornudo. ¡Coño, le hemos dicho los dos a la vez! Piensa en una cosa que desees. A ver, a ver, a ver, ya está. Pero no lo digas, ¿eh? No, no, que ya sé que si lo digo no se cumple. ¿Azul o verde? Vale, venga. Una, dos y tres. ¡Azul! ¡Verde! ¿Qué hacéis? ¡Ya la has cagao! No, la has cagao tú. ¿Para qué coño dices azul? A ver, por eso es el color del cielo, de la pureza. Vaya razón, no te jode. Qué finoli se nos ha vuelto el señor. ¿Qué es eso lo que habéis hecho con los dedos? ¿Y a santo de qué has dicho tú, verde? Porque es el color de la esperanza, de la naturaleza. Vaya, hombre, el señorito se nos ha vuelto ecologista. ¿Qué es lo que habéis hecho? Que sepas que me has jodido la vida, ¿eh? Que había pedido un trabajo y ya me he quedado por tu culpa sin futuro. Yo también había pedido un trabajo para ti. A ver si te perdía de vista y te largabas de esta casa. Joder, ¿eres un inútil? Joder, pues anda que tú, yerno. Estos dos están bastante chalados. Se han cogido por los dedos meñicos, han dicho los colores y se han ido cabreados. ¿Será verdad que el matrimonio trastorna la cabeza? ¿Sí? Gonzalo. Pasa. Paso. Hola, cariño. ¿Cómo está mi novio favorita? ¿Cuántas tienes? ¿Eh? Pues... ¿Una? Vienes de muy buen humor, ¿no? Es que te tengo una sorpresa estupenda. Sí, pues démela ya. Un compañero de la universidad vende su moto. ¿Y? Pues que se la voy a comprar. ¿Qué? Por fin voy a tener medio de transporte. ¿Tú, con moto? Sí, yo. Me da cara que has puesto. Pero sabes llevarla. Hombre, nunca he cogido una, pero no puede ser muy difícil. Además, yo de niño montaba mucho en bici. Pero de eso hace mucho. Además, no creo que tenga nada que ver llevar una bici que llevar una moto. El equilibrio es igual. Pero todo lo demás es diferente, Gonzalo. ¿Me estás intentando desanimar? No, pero es que me parece muy arriesgado. Bueno, teniendo cuidado no hay peligro. Además, mucha gente tiene moto. Yo, desde luego, no me montaría contigo. ¿Y por qué no? Te recuerdo que te has montado con Rubén y más de una vez. Pero es diferente. Rubén lleva muchos años conduciendo la moto. Además, lo hace de maravilla. Ah, o sea, que soy más torpe que él. Yo no he dicho de eso. Si te montas con él y no te montas conmigo, es que soy más torpe. Gonzalo, si has venido con ganas de discutir, mejor dejamos de hablar. Hola, Paqui. Hola, Benny. ¿Qué haces? ¿A ti qué te parece? Rodeada en la cocina de cacharros. ¿Cocinando? Mira, si esto fuera una tómbola, te habría tocado la chochona. ¿Qué hay de cenar? A ti te echo el vino al horno. ¿De verdad? Bueno, porque te iba a engañar. Coño, no sería la primera vez, ¿eh? Siempre ha sido muy desconfiado. ¿Pongo la mesa? No. La mesa ya está puesta. No. ¿Cómo que no? ¿Eso no es una mesa? Sí. ¿No está puesta ahí hace años? Sí, pero... Bueno, lo que hace falta es que él pongas lo que va encima de la mesa. Ay, qué graciosita es mi niña. ¿Cenamos? No, no, no. Espérate un momento que estoy viendo una película. ¿Y de qué va? No, a ti seguro que no te va a gustar. ¿Y tú qué sabes? ¿De qué va? Es una historia de amor. Ah, entonces tienes razón, no me gusta. En cuanto termine cenamos. ¿Cuánto falta? Ah, no tengo ni idea. ¿No sabes lo que dura? Ay, no lo sé, Fernando. ¿Pero qué prisa tienes? No tengo prisa, tengo hambre. Bueno, pues tienes dos opciones. Una, esperar a que termine. O dos, hacerte tú la cena. Hombre, hay una tercera opción. ¿Cuál? Pues esperar al bloque de publicidad y me haces la cena tú. No, 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 que luego siempre me pierdo algo. Joder, pero ¿qué más te da si estas películas de amor acaban siempre igual? Fernando, que no, que te hagas tú la cena o te esperas. La madre que me pare... Hay que decirle a tu madre que compre una tele para la cocina. ¿Te quieres callar que no me dejas oír? Sí, que tengo hambre, coño. Qué pesadito está. No, no estoy pesadito, lo que estoy es hambrientito. Voy a dar un concierto y todo. ¿Cómo que...? ¿Te das cuenta de que siempre me estás comparando con el Mancuernas? Pero ese has sido tú con el tema de la moto. Es que estoy harto de ir y venir siempre en autobús y no poderte llevar a ningún sitio. Bueno, pues si te hace tanta ilusión, cómpratela. Yo solo te doy mi opinión. Sí, tu opinión negativa, como siempre, y diciéndome que conmigo no te vas a montar. Claro que no. Pero con Rubén sí. Pues cuando surja que necesite que me lleve a algún sitio, pues sí. Ah, estupendo. No sabes lo que es o ayuda a mi autoestima. Por cierto, ¿cómo la vas a pagar? Mi madre me va a dejar el dinero. ¿Y le has dicho que es para una moto? No hace falta que le dijera nada. Ah, ¿tu madre te deja el dinero sin saber para qué? Es que aún no sabe que me lo va a dejar. No te entiendo. ¿Qué? ¿Se lo voy a sacar de la tarjeta? Sin que ella se entere. Bueno, lo sabrá cuando se lo pueda devolver. Me parece fatal. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, mejor, porque me estás empezando a mosquear. Antes has dicho que siempre te comparo con Rubén. Y es verdad. Pero ahora vamos a hacer algo en lo que eres incomparable. Ya sé a qué te refieres, pero ahora no me vale. ¿Por qué no? Porque con él nunca lo has hecho. ¿Y qué? Seguro que también en eso dirías que él es mejor. Lo dudo. Tú eres un amante insuperable. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Que solo estás conmigo por el sexo. Por supuesto. ¿Qué? Por eso tienes que seguir funcionando tan bien como hasta ahora si no quieres que te cambie por otro que lo haga mejor. Ni lo sueñes. No hay nadie que te haga el amor mejor que yo. Pues demuéstramelo. Te vas a enterar. Pero esto es una sardina. ¿Seguro? Coño, mira. Ya me emperecí a mí que era muy pequeña para ser una lubina. Y además, está cruda. No, sí. No te cortes. Puedes llamármelo. Yo me lo digo a mí misma muchas veces. Ah, bueno, pues si te empeñas te lo llamo. ¡Idiota! Eh, oye, Gemma, si vienes, tráete a Gerardo, ¿vale? Gonzalo, mamá. ¿Te acompaño? Vale, vente. Pero ojo, cada uno se paga lo suyo, ¿eh? Me está traiendo una pereza. De repente, casi mejor que me quedo. Vamos juntas y despertamos primero a tu padre y después a Fernando. Verás la cara de idiotas que se le pone a los dos del susto. Pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre proponerme algo así a mí? ¿Cómo se te ocurre?